Que te vayas, que no me estás oyendo, deja vivir mi vida, si quiera un rato a más Te parece muy poco lo que has hecho, mal hayas y a tu suerte lo tienes que pagar No me mires y ni me des la mano, tu mano no hace falta hasta decirnos adiós No me llores, porque ni llorar sabes, tu no quieres siquiera creer que existe Dios Que te vayas, que no me estás oyendo, que no me estás oyendo, que me dejes en paz Que no entiendes o no tienes vergüenza, contigo ya es el colmo, no sé qué pensarás Caminando la puerta ya está abierta, por ahí por donde entraste, por ahí mismo te vas Cuando salgas, vuelve a cerrar la puerta, y cuando ya te vayas, no mires para atrás Cuando sepa que ya te encuentras lejos, la puerta que cerraste voy a volver a abrir Para darle una hermosa bienvenida, a otro nuevo cariño, que cambie mi existir Que te vayas, que no me estás oyendo, que no me estás oyendo, que me dejes en paz Que no entiendes o no tienes vergüenza, contigo ya es el colmo, no sé qué pensarás Que no entiendes o no tienes vergüenza, contigo ya es el colmo, no sé qué pensarás Que no entiendes o no tienes vergüenza, contigo ya es el colmo, no sé qué pensarás